¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo os recomiendo el Hyundai i30 por su funcionalidad. Muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? Por solo 12.000 euros, puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Vuelve la normalidad en las competiciones federadas. En preferente vamos a disfrutar el domingo del derbi entre el Caspe y el de Alcañez. Y habrá más fútbol en tercera división y en primera regional. Además, también vuelve la competición en fútbol sala y en baloncesto. Y como veis, también vamos a tener balonmano con el partido que van a disfrutar. El balonmano Alcañiz ante el Atlético Zaragoza. ¡Suerte! Y no olvidéis de incluir el deporte en vuestros propósitos para este año 2016. ¡Buen fin de semana! ¿Te gusta el Hyundai i30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto.